Cuando me encuentro en tiempos de problemas... ¿Qué ves? Seguirás el loco tú. Tengo unos nervios. Relajá, tranquilo. Y en mis horas de oscuridad... Relajá, Tacho. Relajá, tranquilo. No te voy a desear suerte porque es para los mediocres. Éxitos de Escocina. Ella está parada frente a mí. Diciendo palabras sabias. Señor, le vamos a empezar a dar silencio. Déjalo ser. Déjalo ser.